Aprendí a escuchar La canción del viento por necesidad Como un respirar Y lo que escuché se volvió velero Para navegar en tus tormentas en la oscuridad Hay que perdonar y es por uno mismo No hay por qué cargar penas a alguien más Y lo que solté se volvió más mío No podemos enjaular lo que está destinado a colar Por eso te quiero aquí Fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar Del otro lado del mar Fue para reconstruir Todo lo que no se ve Pero se siente a latir Con toda la inmensidad Te reconocí entre tanta gente Y te oí reír Ebría de ilusión Y lo que soñé Se volvió camino Que se uní en el trino cristalino De un ritmo cantar Supe naufragar Construyendo un barco Aprendí a rezar Perdido, perdido en el mar Y el mapa que encontré Se volvió tesoro Se fundió en el oro De los ojos que te quiero crecer Por eso te quiero aquí Fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar Del otro lado del mar Fue para reconstruir Todo lo que no se ve Pero se siente a latir Con toda la inmensidad Por eso te quiero aquí Fluyendo cerca de mí Por eso te fui a buscar Del otro lado del mar Fue para reconstruir Todo lo que no se ve Pero se siente a latir Con toda la inmensidad Sonido de la inmensidad